Peleó porque no jugaba, hoy tiene oportunidad de jugar y se va por la pizza, dijo, yo ya estoy cansada de que me estés tratando como si yo fuera una, como que soy una buena para nada, que yo no puedo, la verdad, y que hizo, o sea, armó tanto para irse a sentarse a comer una pizza, ella quería jugar, no, esto es una oportunidad para jugar, y luego dice que ella es clara, que dice las cosas de Fred, wey, es un, wey, es la más descarada, cínica, y asquerosa, de verdad, yo no sé cómo puede vivir con ella. El brazalete de inmunidad lo único que me garantiza es que a mí no lo pueden tocar, sin embargo, la jugada sigue en pie, la jugada es eliminar a Silvia o a Regina, ellos dos tienen que estar eliminados. En primera instancia me encantaría que Silvia se saliera, porque así ya no tendríamos por qué soportarla un día más.